...un sufrimiento a todo nuestro pueblo. La República Democrática del Congo alberga las mayores reservas del mundo de minerales tecnológicos. Una riqueza convertida en maldición, que ha ayudado a financiar uno de los conflictos más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a disparar. La gente caía muerta al momento. Otros huían. Cogieron a las mujeres y las violaron. Esta guerra está provocada por todos los que se enriquecen con los minerales. ¿Cómo va a terminar? La lucha de Occidente por controlar unos recursos indispensables para sus industrias armamentística y tecnológica... ...ha generado guerras y dictaduras en las que los congoleños han sido las principales víctimas. Eso es lo que hacen las multinacionales. Tratas con el poder, o con quienes crees que conseguirán el poder. ¿Quién se beneficia de todo esto? Los minerales que salen del país van a compañías estadounidenses. Los congoleños han sido humillados, pisoteados por los extranjeros, por sus propios líderes... ...y se sienten completamente impotentes. La gente muere. ¿Qué valor tiene la vida de un congoleño comparado con un nuevo móvil o una televisión? El negocio de los minerales no entiende de responsabilidades. Mientras, el pueblo congoleño continuará pagando con sus vidas el valioso suelo donde es enterrado. Es como cuando dos elefantes luchan. Es la hierba la que sufre sin ningún motivo. Igual que nosotros. Cuando los elefantes luchan. A continuación, en Documentos TV. A continuación, en Documentos TV. En Documentos TV. En Documentos TV. A continuación, en Documentos TV. En Documentos TV. Lo vuelvo a decir. El congo es muy rico. Tenemos muchos minerales. Pero eso nunca ha beneficiado a la población. Ha causado muchos daños, mucho sufrimiento a todo nuestro pueblo. Nosotros no los necesitamos. Si los extranjeros, si algunas personas están interesadas en nuestros minerales, pueden venir. Pero la cuestión es que si vienes a coger minerales, ¿necesitas derramar sangre? La República Democrática del Congo alberga algunos de los yacimientos minerales más valiosos de la tierra. Pero en lugar de prosperidad, la competencia por esas reservas ha agravado la pobreza, la explotación y en las últimas dos décadas ha ayudado a financiar uno de los conflictos más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial. La matanza empezó un lunes, muy temprano. Los mataban de once en once. Lo vi con mis propios ojos. A primera hora, mientras asistían a misa, los confiados habitantes de esta aldea fueron atacados por un grupo armado, financiado por los minerales de la región. Empezaron a disparar. La gente caía muerta al momento. Otros huían. Más de 600 personas murieron aquel día. El sacerdote fue ejecutado. Las monjas violadas y descuartizadas. Cuando sacaron al sacerdote y a las hermanas de la iglesia, fueron a matarlos a nuestras casas. Aquí las asesinaron. A ellas las violaron antes. Y después, usaron cuchillos para matarlas. Para hacer todo lo que quisieron con ellas. La gente huía por esos campos. Mucha gente murió aquí. Solo Dios puede perdonarlos. Era la época de lo que llamaban el boom del coltán. El mineral de coltán tenía un precio muy elevado entonces. Y se extraía en grandes cantidades en esta región. Los recursos naturales que ha recibido el Congo son una maldición y no una bendición. En 1890, Joseph Conrad viajó al Congo para tripular un barco de transporte fluvial. Regresó asqueado por la maldad de la que había sido testigo. Su catarsis fue escribir el corazón de las tinieblas. Esas tinieblas no tenían nada que ver con el Congo o los congoleños. Sino con los occidentales que, contratados por el rey Leopoldo II de Bélgica, esclavizaban a la población en su esfuerzo por acumular marfil y caucho. Así construyeron un imperio para Leopoldo. Y se calcula que mataron a 10 millones de congoleños, la mitad de la población. Conrad calificó lo que había visto como el saqueo más vil que jamás ha desfigurado el rostro de la conciencia humana. Esa afirmación sigue siendo pertinente hoy en día. El viento del cambio sopla a través del Congo belga. El Leopoldo II se arría la bandera de Bélgica. En 1960 consiguió la independencia. Pero Occidente no estaba preparado para renunciar a la joya de su corona en África. O aún peor, a dejar que cayera en manos de los soviéticos. Los líderes de Estados Unidos y Bélgica hicieron que el nuevo y recién elegido primer ministro Patrick Lumumba fuera asesinado. Su cadáver fue descuartizado y disuelto en ácido. Los cortamos en pedazos, los quemamos. También usamos enormes cantidades de ácido. Occidente colocó al dictador Mobutu Sese Seko. Mobutu cambió el nombre de su país por el de Zaire. Y gobernó durante los siguientes 30 años siempre como un aliado de Occidente. Habíamos aceptado que... Es un bastardo, pero es nuestro bastardo. Mobutu simplemente trataba al Congo y sus recursos como su propio banco personal. Robaba a las compañías mineras de propiedad estatal. Robaba a la agencia de aduanas. Robaba a todo aquel que tuviera ingresos y no invirtió en lo que el país necesitaba. Solo invertía en sus proyectos personales. Apoderándose de los recursos del Congo, Mobutu amasó una fortuna personal de casi 4.000 millones de dólares. Dejando al pueblo congoleño hambriento y en la miseria. Hoy la pobreza persiste. A pesar de que el pueblo congoleño vive sobre recursos minerales valorados en billones de dólares. Para entender la situación en el Congo, hay que dividirla en dos categorías. En el sur, la provincia de Katanga, posee el 80% de las reservas mundiales de cobalto. Y una de las mayores reservas de cobre del mundo. Ambos minerales estratégicos. Ahí se hacen fortunas. El cobalto se usa para fabricar sistemas de armamentos muy importantes para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Congo oriental es considerado una auténtica cueva geológica del tesoro. En la que abundan los minerales necesarios para el boom tecnológico. Tungusteno, Estaño, Tantaloyoro. Mientras la tecnología de la comunicación móvil siga creciendo, todos tendremos que recurrir al Congo. Al menos mientras sigamos viviendo en la forma en la que vivimos. El sur del Congo es saqueado por las empresas multinacionales. Los grupos armados saquean el este del país. Algunos son extranjeros, otros son nacionales. Sus acrónimos y sus objetivos resultan confusos. Pero una cosa es evidente. Los minerales del Congo oriental han sido siempre su principal fuente de financiación. Los grupos armados graban con impuestos lo que tocan. El principal recurso del Congo oriental, el recurso más lucrativo, es la minería. No me gusta, no me gusta. Es casiterita. ¿Cómo mantienes un ejército de 2.000 hombres sin tener siquiera que alimentarlos? Sin tener que pagarles un uniforme y la asistencia médica. Lo único que tienen que hacer es llegar y cerrar la zona. Esta tierra es muy rica en minerales. Bueno, ellos tienen armas y tubo. Es cierto. Hay altos oficiales del ejército que tienen sus propias minas. Y en este mismo momento existe una ley que les prohíbe explotarlas. Pero siguen haciéndolo. La vida era buena antes. Era buena. Pero desde que llegaron esos hombres todo fue a peor. La vida solo es sufrimiento. Cada día es un sufrimiento. Cada día es un sufrimiento. El impacto es tremendo. La presencia de grupos armados en este país ha tenido consecuencias terribles para la gente del Congo Oriental. Comunidades desplazadas, pueblos quemados, colegios, hospitales, violaciones de niñas y de mujeres, incluso mayores, para satisfacer sus apetitos sexuales. Fue un viernes, sobre las cuatro de la tarde, de repente vimos llegar a los soldados. Después, aquel mismo día, volvieron más tarde. Cogieron a las mujeres y las violaron. Y luego se marcharon a otro pueblo. No sé cuántos me violaron. Yo estaba como muerta. Mi clítoris, mi vulva y mi vientre me siguen doliendo horrores mientras hablo con usted. La violación es un arma terrible en esta guerra, pensada para aterrorizar y destruir el tejido de la comunidad. Todos corríamos. Nos disparaban por todas partes desde el bosque. Incluso los soldados no sabían dónde esconderse y huían como los civiles. Entonces, vi a un soldado delante de la ventana. Iba cargado de balas. Me apuntaba con su arma a través de la ventana. Igual que la cámara ahora. Después hizo de todo con mi cuerpo. Luego llegó otro y un tercero, luego el cuarto y el quinto. El fuego empezó muy rápido. Las llamas nos rodearon. Yo sujetaba a mis hijos. Cuando alcancé la puerta, el mayor se soltó. Ninguno de los idiomas locales hablados en el Congo oriental antes de 1990, y en 1996, ninguno de ellos poseía una palabra para violación. La guerra comenzó en 1996. Ese fue el verdadero comienzo de la tragedia del Congo. Cuando la guerra empezó en 1996, no fue a causa de los minerales. La guerra que empezó se debió al colapso del estado zaireño y el genocidio en la vecina Ruanda. Nada más comenzar, los minerales se convirtieron en una pieza clave para financiarla. Después, en algún momento, los minerales se convirtieron en el objetivo. Tras el genocidio de Ruanda en 1994, tres millones de refugiados atravesaron la frontera del entonces zaire oriental. Para Naciones Unidas, la peor crisis de refugiados que el mundo haya conocido nunca. Algunos refugiados eran los milicianos que habían perpetrado el genocidio. Una grave amenaza para el nuevo gobierno de Ruanda. En el caso de Ruanda se convirtió en el principal problema para su seguridad. Unos 40.000 soldados entrenándose a tiro de piedra de la inexistente frontera diciendo volveremos y acabaremos el trabajo. Los ruandeses nos dijeron en varias ocasiones que si la comunidad internacional no podía controlar el problema, tendrían que buscar soluciones. Yo sospechaba que si decidían actuar, sería enviando al ejército al otro lado de la frontera. En vez de eso, usaron un mecanismo clandestino para hacerlo. Infiltraron tropas ruandesas apoyadas por algunos rebeldes locales, como Kabila, y así fue como nació la AFDL. En 1996, los ejércitos de Ruanda y de Uganda apoyaron el movimiento rebelde. Y la AFDL, dirigida por el congoleño Loren de Sire Kabila, invadió el Congo oriental. El objetivo de Ruanda y Uganda era limpiar los campos de refugiados. El objetivo de Kabila, derrocar al presidente Mobutu. Bishima Karaja era el ministro de Exteriores de la AFDL. Nosotros, como africanos, era la primera vez que veíamos un genocidio. Esa cultura tenía que ser eliminada. Pero había un segundo problema. El segundo problema era que Mobutu era el dictador número dos del mundo. Tenía que irse. De lo contrario, como le dije, o sale por la puerta, o sale por la ventana. Después de 30 años, Estados Unidos tomó la decisión de abandonar a su aliado durante la Guerra Fría. El presidente Clinton envió a un embajador de Naciones Unidas para que llevara su mensaje a Mobutu. Las instrucciones que recibí del gobierno estadounidense eran que le dijera a Mobutu, presidente Mobutu, no podemos seguir apoyándole. Queremos que abandone el país. Recuerdo que Mobutu me miró y me dijo, ¿sabe lo mucho que he apoyado yo a Estados Unidos? Yo le contesté, lo comprendo. Estados Unidos y gran parte de la comunidad mundial contemplaba la progresiva aparición de una nueva generación de líderes africanos. A partir de entonces, la visión y el relato dominantes sería apoyar a Kabila y hacer que eso ocurriera. Mantuve varias reuniones con Kabila. Sabía qué le gustaba. Había cierta química entre nosotros. Y le dije, bien, usted quiere una buena relación con Estados Unidos. Nosotros queremos una solución pacífica. Estamos dispuestos a apoyarle si es reformista, si instaura la democracia y si respeta los derechos humanos. Entonces le ayudaremos. Cuando la Guerra Fría terminó, Mobutu ya no era necesario. Y Estados Unidos permitió que el Congo se desintegrara. Aunque la AFDL se movió deprisa, enseguida quedó muy claro que necesitaría mucho más dinero para tomar la capital, Kinshasa. Kabila, lo recuerdo, dijo, ¿Puede conseguirme un préstamo de 100 millones de dólares de Clinton? En ese momento supe que no entendía el proceso político. Una de las cosas que la AFDL intentaba hacer era obtener dinero. Y en el Congo, una de las formas de conseguirlo es dando concesiones para extraer minerales. En su esfuerzo por financiar la guerra, la AFDL se dirigió directamente a la región de Katanga, rica en cobre y cobalto. La clave era Katanga, que entonces era y ha sido siempre la clave del conflicto congoleño, porque es donde está el dinero. La verdadera riqueza mineral del Congo está en Katanga. Allí es donde se gana muchísimo dinero. En Katanga se encuentra una de las mayores reservas de cobre del mundo y se produce más del 80% del cobalto. Ambos minerales estratégicos. Para la división de minerales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el cobalto está entre los 10 más importantes. Mucha gente vino aquí para ganar dinero rápido durante la guerra. Y lo consiguieron. Mientras las tropas del líder rebelde, Lorenca Vila, tomaban el control de las zonas mineras, gigantes como la American Mining Field Corporation aprovecharon la situación para modificar sus lealtades. Firmaron contratos con los rebeldes para explotar el cobalto, el zinc, el cobre y los diamantes. Muchas compañías mineras vinieron aquí. Llegó el grupo Landin, también Einbil Mining y los australianos. También vino un grupo canadiense, Fars Quanton. Estábamos en guerra y los traficantes de armas aprovecharon la ocasión para venir y apoderarse de los minerales a cambio de casi nada. En 1996, de repente, aparecieron los cowboys. En el Congo se podía hacer fortuna. Y ellos llegaron aquí en masa. Los ejecutivos de la American Mineral Fields intentaban ganarse los favores del nuevo régimen de cualquier forma. Creo que el mejor ejemplo es John Lemmon Bull, que trabaja para una empresa llamada American Mineral Fields. Voló en su jet privado hasta Katanga. De hecho, en cierto momento le prestó su jet a Kabila. Consiguió una concesión minera muy importante allí. Hemos puesto nuestro avión a disposición de algunos líderes de la alianza. Su empresa le dio 5 millones de dólares a la AFDL. Creo que fue en abril de 1997, un mes antes de que hubieran entrado en Kinshasa. Hacían negocios con el gobierno rebelde, ya que ni siquiera habían formado gobierno oficialmente. Eso es lo que hacen las multinacionales. Tratas con el poder, o con quienes crees que conseguirán el poder. Así es como funciona. No pasó desapercibido que la sede de la empresa AMF estuviera en Hope, Arkansas, ciudad natal del presidente Bill Clinton. El hecho es que nadie en el mundo había oído hablar de aquella empresa que tenía su sede en Hope, Arkansas, salvo por su relación con Bill Clinton. De alguna forma, eso fortaleció la percepción de que lo que pasaba estaba conectado con Estados Unidos, que era el mismo Estados Unidos quien daba su aprobación a la invasión y al golpe de estado de Loren Kabila. ¿Fue una gran conspiración? La American Minoral Fields fue la primera compañía que firmó un contrato con Kabila. Sí, creo que eso fue un fracaso, ¿no? Sí, pero una importante cantidad de dinero cambió de manos. Sin duda, la AFDL necesitaba dinero para comprar armas. Los ataques de la AFDL se concentraban en los refugiados del Congo Oriental. Debemos atacar ese campamento con todas nuestras fuerzas y echar a todo el mundo sin ninguna consideración por la comunidad internacional. ¿Sabíamos nosotros que la AFDL estaba masacrando a la gente en los campos y demás? Lo habíamos oído. Teníamos muchas historias sobre eso. Pero también sabíamos que no podíamos hacer absolutamente nada al respecto. No estoy diciendo que deban aceptarse esas cosas, pero no puedes engañarte. Era una guerra. Lo más doloroso para la gente implicada en la defensa de los derechos humanos en el Congo durante aquel periodo en el que éramos bastante optimistas sobre el proceso democrático en el país fue que el movimiento democrático local fue completamente abandonado. Ellos no incluyeron a la oposición, a la Iglesia Católica y a otras fuerzas que habían sido muy importantes y que serían fundamentales para construir una sociedad democrática y que rinde cuentas. Estados Unidos no presionó para que así fuera y no hizo nada por ayudar a que eso sucediera. El 17 de mayo de 1997 las fuerzas de la AFDL tomaron Kinshasa. Loren de Sirek Avila juró su cargo como presidente de la nueva República Democrática del Congo. Yo, Loren de Sirek Avila, presidente de la República. Nosotros teníamos nuestros propios objetivos como congoleños. Ellos tenían los suyos, pero por lo que sé, ellos no nos utilizaron. En realidad puede decirse que nosotros los utilizamos a ellos. desde la invasión de 1996, la paz nunca ha regresado al Congo Oriental, donde se calcula que más de un millón y medio de personas murieron durante el avance de la AFDL. Aproximadamente 400.000 murieron en los campos de refugiados. Sin gobierno y sin ley, los grupos armados asolaban la antaño pacífica región. Lo que sé es que en aquella época empezamos a ver cadáveres por las calles y nadie se ocupaba de ellos. La gente se mataba como si nada. Fue entonces cuando el Congo, especialmente en el este, se vino abajo. Uno de los grupos armados más temidos que operaban en el Congo Oriental fue fundado por supervivientes de las masacres de los campos de refugiados y descendientes de los genocidas ruandeses. Son conocidos como FDLR, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda. El FDLR es un gran problema para nosotros. Nuestra vida y nuestra muerte está controlada por el FDLR. En los caminos de Entoto violaban a las mujeres. Cada vez que aparecen los combatientes del FDLR, violan a las mujeres. Tengo muchos problemas a causa de mi familia. ¿Qué le pasa a tu familia? Mi familia ha muerto. Mi padre ha muerto. ¿Ha muerto? Sí. ¿Dónde? En el Congo. Las noches aquí son muy largas y el ruido de las bombas te agota. Aunque seas muy joven, sabes que tienes que aprender a usar las armas para cuando creces. Todo eso hace que no puedas evitar pensar en ello todo el tiempo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sabes que de 40 miembros de tu familia tú eres el único que ha sobrevivido. El único superviviente. ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Yo nací y crecí en esta parte del país y nunca había oído hablar del coltán. Cuando la demanda de este mineral por parte de la industria electrónica empezó a crecer, entonces vivimos lo que se llamó el boom del coltán. A principios del nuevo siglo, la venta de aparatos electrónicos se disparó. Al mismo tiempo, Sony lanzó la muy esperada Sony PlayStation 2. La arrolladora demanda de los consumidores de este producto provocó en toda la industria el temor a la escasez de coltán. Ese miedo hizo que el precio del coltán se disparara de 100 a más de 300 dólares el kilo. Bueno, lógicamente, todos los que conocían el valor de esos minerales se lanzaron a su búsqueda y sobre las minas. El aumento del precio del coltán coincidió con la segunda invasión del Congo Oriental por el país aliado de Estados Unidos, Ruanda. Una invasión dirigida por el grupo rebelde RCD. Los ruandeses crearon el RCD. Y digo crearon. Reunieron a un grupo en Kigali y les dijeron, vayas a crear un movimiento rebelde. No era un movimiento congoleño. En la comunidad internacional se produjo un silencio absoluto a ese respecto. Nadie admitía que Ruanda estuviera invadiendo el Congo en aquella época. Incluso Estados Unidos consideró en el peor momento de la crisis la posibilidad de que sus aliados estuvieran metidos en eso por dinero. No hay duda de que había hombres de los servicios de seguridad y de la élite política de Ruanda implicados en la explotación de los recursos del Congo. El día en que se lanzó la PlayStation 2, Sony ganó 250 millones de dólares con las ventas. Un millón 700 mil personas murieron a causa de la guerra en el Congo. ¿De quién es la responsabilidad de entrenar a un ejército profesional capaz de proteger a nuestro pueblo, capaz de defender nuestras fronteras? Es realmente vergonzoso que el Congo no haya tenido un líder que pudiera hacer respetar la ley o restaurarla. Dile a ese hombre blanco que nos repatríe rápido o este país nunca estará en paz. Hasta que el FDLR vuelva a casa, no habrá paz. Nunca. No está grabando. La luz no está encendida. Poco tiempo después, un grupo de las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda atacó la aldea de Bunakara. Mataron a 31 personas, la mayoría mujeres y niños. Quiero expresar firmemente que dedicaré toda mi energía a asegurar que este hermoso y gran país recupere la paz y la unidad. para que el país se beneficie de todas sus riquezas, necesita un liderazgo reconocido, que sea competente y decidido y que se comprometa con la nación y su desarrollo. La gestión racional de todo lo que Dios puso a disposición del pueblo congoleño. Gran parte del problema se debe a las autoridades, a los que dirigen el país. Es verdad que el Congo es un país rico. Somos ricos en todo. Tenemos todo lo que necesitamos en nuestro país. Pero nuestros dirigentes no tienen la voluntad de mejorar las condiciones. Por ejemplo, no hay trabajo en este país. Ellos deberían atraer los negocios para que la gente pueda trabajar. La gente debería poder tener una vida mejor. No hay salarios, ni carreteras, ni agua. Es increíble. Llevamos muchísimo tiempo así. Empujo un sucudú porque no hay trabajo. Si hubiera trabajo, no perdería el tiempo empujándolo. Mire cómo sudo. Y así gano muy poco dinero, lo justo para comer. Si hubiera buenos trabajos, si hubiera un buen trabajo, nadie empujaría a un sucudú. Es absurdo. Es hora de que el presidente del Congo asuma la responsabilidad. En 2014, se publicó un informe en el que se decía que los líderes congoleños habían vendido concesiones mineras en Katanga mediante contratos opacos, con los que habrían robado al pueblo congoleño miles de millones de dólares en ingresos públicos. Se pierde mucho más dinero con las concesiones que se firman en Katanga de lo que se pierde con la sangría de los conflictos por los recursos mineros en la región de Kifa. Esa riqueza ha hecho ricos a otros países, mientras que aquí, en la aldea, somos pobres. Cuando vemos a los camiones yendo y viniendo, cargados de minerales que enriquecen a Estados Unidos, a Bélgica, nos enfurecemos. En la actualidad, más de 25 compañías mineras internacionales operan en Katanga. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Soy un reportero estadounidense y estoy haciendo un documental sobre la minería en el Congo. Tenemos permisos de Yekamin. Tenemos el permiso del ministro provincial de Katanga, que es el gobernador. Pero no tiene mi permiso. ¿Quién es usted y por qué necesito su permiso? Soy el dueño de la mina. ¿De dónde es su compañía? De Canadá. Canadá. Katanga es una provincia muy rica, muy, muy rica, pero los recursos de Katanga se los llevan fuera. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Katanga no siempre fue una región pobre. En el pasado, aquí operaba una de las compañías mineras más rentables del mundo, Yekamin. Yekamin era el pulmón. Era el pulmón de esta provincia. Mogutus Seseko, comprometido con la nacionalización y la africanización del Congo, además de cambiar de nombre al país, prohibió todos los negocios extranjeros y las propiedades extranjeras, reclamando los recursos naturales para el Estado. Todas las explotaciones mineras en Katanga quedaron bajo la autoridad de una compañía minera estatal, Yekamin. En líneas generales, la minería en Katanga estaba controlada por Yekamin. No puedes viajar por Katanga, no puedes hablar con nadie, sean familiares o no, sin toparte inmediatamente con el orgullo y la oportunidad que representó Yekamin. Yekamin fue una pieza clave en el desarrollo del Congo. Yekamin era el pulmón del Congo, era el pulmón de Katanga. Prácticamente el 80% del presupuesto nacional procedía de Yekamin. En los 80, Yekamin producía 500.000 toneladas de cobre al año. Era una de las compañías mineras más grandes del mundo. Durante muchos años se pensó que Yekamin había sido la gallina de los huevos de oro de Mobutu, pero también fue por muchas razones el Estado benefactor. Yekamin era el Estado proveedor. El sistema educativo en Katanga, donde operaba Yekamin, era considerado el mejor del país. Sus hospitales eran los mejores y la gente podía acceder a ellos gracias a Yekamin. Era la gallina de los huevos de oro. Durante un tiempo la vida mejoró con Yekamin porque mientras en la ciudad resultaba difícil desayunar, comer y cenar cada día, aquí, gracias a Yekamin, se podía vivir. La gente desayunaba por la mañana, almorzaba a mediodía y cenaba por la noche. Era un sitio muy bueno para vivir cuando Yekamin estaba aquí. No había basura y esto era un campo de fútbol. Cuando éramos niños veníamos aquí a jugar al fútbol con los amigos. Mira cómo está ahora. Lleno de basura. ¿Cómo ha podido pasar? Por la mala política de nuestro país, porque aquí los líderes políticos han sido gente egoísta que solo han buscado quedarse con todo el dinero para ellos. En 2001, la guerra con el RCD que se originó en el Congo Oriental había conseguido llegar hasta las puertas de Kinshasa. El 18 de enero, Loren Kabila moría asesinado. Le sustituyó su hijo, Josef Kabila. Hoy cumple su segundo mandato como presidente de la República Democrática del Congo. Desde que subió al poder, se calcula que el pueblo congoleño ha perdido miles de millones de dólares en ingresos públicos debido a que Kabila y otros dirigentes han autorizado la venta de concesiones mineras muy por debajo de su precio de mercado. En numerosas ocasiones, Yekamin ha vendido sus participaciones a un precio muy inferior al valor del mercado a compañías con sede en paraísos fiscales que después las vendían por precios mucho más elevados. Una de las operaciones más dudosas de Yekamin fue la del proyecto SMKK dedicado a la explotación de cobre y cobalto. Una importante compañía kazaja llamada ENRC controlaba el 50% del proyecto y Yekamin el otro 50%. De repente, Yekamin ya no poseía el 50%. Lo había vendido por 15 millones de dólares a la empresa Emerald Star Enterprises con sede en las Islas Vírgenes Británicas que nadie sabía quiénes eran. Pocos meses después, ENRC compró ese 50% que había sido de Yekamin a Emerald Star Enterprises por 75 millones de dólares. No tiene sentido. El Estado perdió 60 millones de dólares. Yekamin perdió 60 millones de dólares. Es imposible que Yekamin ignorara que esas propiedades valían más de 15 millones y no tiene sentido que no se pusieran furiosos. Hay un nombre que aparece implicado en todos esos contratos. Ese hombre, Dan Gettler, es un amigo del presidente congoleño. El mismo se presenta como amigo del presidente. Grandes empresas como Glencore y ENRC siempre aparecen asociadas con Dan Gettler. Todos los negocios de Gettler tienen la misma estructura. Una compañía asociada con el con sede en las Islas Vírgenes Británicas compraba una concesión minera a Yekamin por el 5% de su valor. Esa concesión se vendía después a una gran compañía minera por su valor real. El margen de beneficio alcanzó el 800%. Beneficios que no eran para el Estado congoleño sino para empresas radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Además, la legislación de este paraíso fiscal protege la identidad de los beneficiados. ¿Puedo demostrarle que fue un caso de corrupción? No. Pero hay enormes discrepancias entre lo que dicen los informes del gobierno sobre sus ingresos, lo que dice la empresa que pagó al gobierno y lo que la empresa estatal recibió por esos acuerdos. Podemos rastrear el dinero y hay algo que no está bien, pero lo hemos visto tantas veces. ENRC con sede en Londres tiene unos ingresos anuales de 6.000 millones de dólares. Glencore también con sede en Londres de más de 2.000 millones. Dan Gettler aparece en la lista de nuevos multimillonarios con menos de 40 años. ¿Cuánto dinero se ha perdido en el Congo? Desconocemos la cifra real, pero hemos analizado cinco contratos. Cinco de los muchos contratos que se cerraron. Y después de estudiar los datos, hemos calculado que el Congo perdió al menos 1.355.000 millones de dólares con esos acuerdos. Uno de los sentimientos predominantes que creo que caracteriza todo este conflicto es la humillación del pueblo congoleño. Los congoleños han sido humillados, pisoteados por los extranjeros, por sus propios líderes, y se sienten completamente impotentes. Creo que eso explica en gran medida la carencia, la absoluta exasperación que notas en la mayoría de los congoleños. Es la sensación de haber sido despojado de todo tipo de derechos. Guerra. No tienes un solo amigo en el mundo. Todo el mundo está contra ti. Guerra. Hoy soy huérfano por tu culpa. Tú mataste a mi padre. Tú mataste a mi madre. Tú mataste a mi hermano y a mi hermana. Guerra. Te odio. Hoy soy un refugiado por tu culpa. Me echaste de mi casa. Quemaste todo lo que había en ella. Tuvimos que huir por los combates. Llevamos aquí un mes y medio. Nos morimos de hambre. Aquí no hay futuro. mi corazón sufre. Pero no has vencido. Toda mi familia lucha contra ti. Todo mi pueblo lucha contra ti. Todo el mundo grita no a la guerra, no a la guerra. Mi nombre es Samuel. La gente muere. ¿Qué valor tiene la vida de un congoleño comparado con un nuevo móvil o una televisión? Esas son las preguntas que deberíamos hacer a nuestras compañías. No solo cuál es el rendimiento de mi inversión el último trimestre. Nos usan como un condón. El condón se usa para protegerse uno mismo de la enfermedad. Pero una vez que lo usas lo tiras. Necesitamos agua potable. Bebemos agua sucia. Este lago es demasiado grande. La ciudad está detrás de mí. Si la cruzas encontrarás gente cogiendo agua. Esa gente recorre muchos kilómetros de distancia solo porque no hay agua en sus aldeas. ¿Cuánto camina ella para hacer esto? Una hora. ¿Una hora? ¿Cuántas veces viene aquí a recoger agua? Cuatro. Cuatro veces. ¿Quién se beneficia de todo esto? Los minerales que salen del país van a compañías estadounidenses. Motorola, IBM, Nokia es otra de las compañías. Todas ellas necesitan al Congo para seguir siendo estables y seguir obteniendo enormes beneficios. ¿Cuatro veces a la semana? Cuatro veces al día. Esta guerra está provocada por todos los que se enriquecen con los minerales. ¿Cómo va a terminar? Lo único que pedimos es una paz duradera. Una paz perfecta. Así que no nos mienta solo porque viene aquí con todo ese equipo. usted y otros vienen a hacernos fotos y nosotros nunca vemos los beneficios de ese trabajo. Cuando se marchan les deseamos un buen viaje. Le deseamos un buen viaje. Da igual a donde vaya o lo que haga. Pero déjenos ver los resultados. supongamos que la guerra termina. ¿Qué harás cuando haya paz? Seré feliz. muy feliz. Los congoleños son gente muy trabajadora pero nunca han tenido la oportunidad de vivir en paz. Por eso tenemos la esperanza de que la gente acuda en su ayuda y puedan vivir en paz. Esa es mi esperanza. Es escandaloso. He mantenido conversaciones con las partes implicadas en todo este asunto que planteaban preguntas de una forma muy directa. ¿Qué vale la vida de los congoleños? ¿Cuánto le costaría a las empresas en términos de beneficios? Creo que hacen cálculos muy crueles al respecto. Las empresas cambiarán cuando la sociedad empiece a admitir que tienen que hacerlo. No tenemos que esperar a que las compañías lo hagan por iniciativa propia. Nosotros podemos tomar decisiones activas cada día para que cambien su forma de actuar. Somos una sociedad de consumo. Dependemos de los consumidores. Y lo último en el mundo que desea un empresario es que su marca pierda poder. Ha gastado mucho dinero posicionándose como X, Y o Z para perderlo todo si el público lo rechaza y dice no, no quiero tener nada que ver con esa gente. Nadie quiere eso. Miremos la historia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha cambiado o alterado el curso de nuestra historia? Han sido los movimientos ciudadanos, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero. En nuestro país existían enormes injusticias y la gente se alzó, a menudo unos pocos, grupos pequeños dispuestos a unirse. Antes de internet todo sucedía sin redes sociales. la gente decía esto está mal, tenemos que protestar y descubría que había gente que estaba haciendo lo mismo. Unámonos a ellos. Y se convertía en un movimiento y su fuerza cambió el curso de la historia. Como consumidores, inversores y ciudadanos tenemos una responsabilidad y las compañías tienen la misma responsabilidad. Si podemos compartir esas obligaciones mediante nuestra cadena de suministro, la carga no caerá solo en la compañía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Será un reconocimiento compartido que los derechos humanos son esenciales para nuestro bienestar y que deberían incluirse siempre en el proceso de toma de decisiones de las compañías. El movimiento de consumidores tiene un enorme poder. Todos compartimos una enorme responsabilidad por lo que pasa en el Congo y tenemos que implicarnos en la solución. Pero son los congoleños quienes tienen que decidir su destino. Nosotros debemos ayudar a que ese proyecto nazca y apoyar a las voces congoleñas constructivas para que decidan su futuro. Necesitamos unas elecciones justas en nuestro país, no unas elecciones que provoquen una nueva guerra civil. El futuro del Congo, nuestra esperanza es tener paz. Paz. Y los niños del Congo es necesario que los niños dispongan de sus derechos, derecho a una educación, derecho a la salud, al desarrollo y derecho a participar en la libertad de expresión. CAM es un centro de paz, un centro de paz que trabaja con los niños explotados. Hoy, muchos líderes congoleños luchan por el futuro de su país, creando organizaciones que se ocupan de temas como la educación, las microfinanzas, el desarrollo familiar y los derechos de las mujeres. Yo quiero estudiar medicina, quiero vivir en un país, en un país en el que no haya muertes. Si Congo caminara con sus 72 millones de ciudadanos junto con sus vecinos, si nos uniéramos, crearíamos una comunidad en el corazón de África que podría sacar al África subsahariana del mapa de la pobreza. África puede levantarse y avanzar, eso es posible. Tenemos esperanzas en la recuperación de nuestra salud, de nuestra juventud, de nuestra voluntad y de la visión y de la fortaleza de nuestro país. Es tan complejo y hay tantos problemas que mucha gente a menudo prefiere lavarse las manos y decir pero lo intentamos y eso no es suficiente. Si nuestro país es tan rico en recursos naturales y si el mundo occidental necesita esos recursos debería replantearse su política. Deberían replantearse la forma en la que tratan al pueblo congoleño. Si la gente no tuviera que huir de la guerra a lo mejor esta pequeña no habría tenido que morir. Es como cuando dos elefantes luchan. Es la hierba la que sufre sin ningún motivo. Igual que nosotros. a lo un un nos ¡Gracias! 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 Es el primer paso para que el teléfono se convierta en un dispositivo multifunciones. Llevo dos años y medio esperando este día un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone por primera vez, estaba mostrando una verdadera experiencia multimedia. La gente empieza a comprender que la tecnología está integrada en nuestra vida, así que no es insólito conocer a alguien online, igual que realizamos operaciones bancarias, compramos o pagamos impuestos online. Según algunos estudios, consultamos nuestros móviles una media de 150 veces al día. Más del 80% de las personas no podría pasar un día sin ellos. Actualmente, los jóvenes usan estos aparatos una media de siete horas y media al día. Eso afecta nuestra forma de relacionarnos con el mundo, social y culturalmente. Yo estoy con mi teléfono, mi mujer y mis hijos con los suyos, y no hablamos entre nosotros. Creo sinceramente que es una tecnología increíblemente adictiva. La revolución del móvil, la próxima semana, en Documentos TV. Son una maldición y no una bendición. En 1890, Joseph Conrad viajó al Congo para tripular un barco de transporte fluvial. Regresó asqueado por la maldad de la que había sido testigo. Luego, su catarsis fue escribir el corazón de las tinieblas. Esas tinieblas no tenían nada que ver con el Congo o los congoleños, sino con los occidentales que, contratados por el rey Leopoldo II de Bélgica, esclavizaban a la población en su esfuerzo por acumular marfil y caucho. Así construyeron un imperio para Leopoldo. Y se calcula que mataron a 10 millones de congoleños, la mitad de la población. Conrad calificó lo que había visto como el saqueo más vil que jamás ha desfigurado el rostro de la conciencia humana. Esa afirmación sigue siendo pertinente hoy en día. El viento del cambio sopla a través del Congo belga. El Leopoldo II se arría la bandera de Bélgica. En 1960 consiguió la independencia. Pero Occidente no estaba preparado para renunciar a la joya de su corona en África. Lo vuelvo a decir. El Congo es muy rico. Tenemos muchos minerales. Pero eso nunca ha beneficiado a la población. Ha causado muchos daños. Mucho sufrimiento a todo nuestro pueblo. Nosotros no los necesitamos. Si los extranjeros, si algunas personas están interesadas en nuestros minerales, pueden venir. Pero la cuestión es que si vienes a coger minerales, ¿necesitas derramar sangre? La República Democrática del Congo alberga algunos de los yacimientos minerales más valiosos de la tierra. Pero en lugar de prosperidad, la competencia por esas reservas ha agravado la pobreza, la explotación, y en las últimas dos décadas ha ayudado a financiar uno de los conflictos más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial. La matanza empezó un lunes, muy temprano. Los mataban de once en once. Lo vi con mis propios ojos. La república democrática del Congo alberga las mayores reservas del mundo de minerales tecnológicos. Una riqueza convertida en maldición que ha ayudado a financiar uno de los conflictos más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial. La lucha de Occidente por controlar unos recursos indispensables para sus industrias armamentística y tecnológica ha generado guerras y dictaduras en las que los congoleños han sido las principales víctimas. Eso es lo que hacen las multinacionales. Tratas con el poder o con quienes crees que conseguirán el poder. ¿Quién se beneficia de todo esto? Los minerales que salen del país van a compañías estadounidenses. Los congoleños han sido humillados, pisoteados por los extranjeros, por sus propios líderes, y se sienten completamente impotentes. La gente muere. ¿Qué valor tiene la vida de un congoleño comparado con un nuevo mob? A primera hora, mientras asistían a misa, los confiados habitantes de esta aldea fueron atacados por un grupo armado, financiado por los minerales de la región. Cuando empezaron a disparar, la gente caía muerta al momento, otros huían. Más de 600 personas murieron aquel día. El sacerdote fue ejecutado, las monjas violadas y descuartizadas. Cuando sacaron al sacerdote y a las hermanas de la iglesia, fueron a matarlos a nuestras casas. Aquí las asesinaron. A ellas las violaron antes y después usaron cuchillos para matarlas. Para hacer todo lo que quisieron con ellas. La gente huía por esos campos. Mucha gente murió aquí. Solo Dios puede perdonarlos. Era la época de lo que llamaban el boom del coltán. El mineral de coltán tenía un precio muy elevado entonces. Y se extraía en grandes cantidades en esta región. Los recursos naturales que ha recibido el Congo, Bill o una televisión. El negocio de los minerales no entiende de responsabilidades. Mientras, el pueblo congoleño continuará pagando con sus vidas el valioso suelo donde es enterrado. Es como cuando dos elefantes luchan. Es la hierba la que sufre sin ningún motivo. Igual que nosotros. Cuando los elefantes luchan. A continuación, en Documentos TV. A continuación, en Documentos TV. A continuación, en Documentos TV.